Hola Davor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros aquí en el Palacio de la Moneda estamos esperando aún saber la hora en la que se va a realizar este ajuste ministerial. Acá en el Palacio de la Moneda hay mucho movimiento, pero en agenda ya había otras actividades. Por ejemplo, a las 9.30 de la mañana se conmemora la fiesta de Hanukkah. Luego, a las 10.50, la primera dama Cecilia Morel tiene una actividad relacionada a los beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores. Pero en medio de todo eso, la noticia que esperamos es saber a qué hora Mario Desbordes deja ya formalmente el Ministerio de Defensa. Esto, tras lo que pasó el jueves en la tarde, conocimos que el Ministro de Defensa había presentado su renuncia al presidente Sebastián Piñera. Esto, con miras, hacía una carrera presidencial por renovación nacional. Lo que nosotros sabíamos, lo que nosotros habíamos reporteado aquí con diferentes fuentes en el Palacio de la Moneda, es que el diseño original del gobierno era que en un mismo día se supiera la salida de Desbordes de Defensa y de Sebastián Sichel del Banco Estado. Recordemos que una parte del Partido de Renovación Nacional también busca impulsar una candidatura de Sebastián Sichel. Pero la noticia de la renuncia de Desbordes aceleró este proceso. Igualmente se esperaba para hoy, o a más tardar el día, lunes, la salida de Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional de la cartera de Defensa. Nosotros aquí muy atentos a lo que pasa, pero los invito a escuchar reacciones que hubo ayer en la casa del presidente Sebastián Piñera, donde se desarrolló una reunión a última hora. Me parece que una decisión correcta del propio ahora exministro Mario Desbordes, de haberlo conversado con el presidente y asumir de que se vienen muchos desafíos en un año muy político, donde se juega mucho en Chile para su futuro y tomar el desafío de estar en la primera línea política, que obviamente incompatible con el Ministerio de Defensa me parece correcto. Es un gran ministerio, espero que desarrolle su futuro de la mejor forma posible. Nosotros pondremos al candidato nuestro a competir, espero en una definición durante las próximas semanas. Bienvenido a su partido y aquí lo tomaremos y trabajaremos con él en las campañas ferideras, que son bastantes, en las cuales están los constituyentes, los gobernadores, los concejales, los alcaldes. Bien, ahí estábamos escuchando entonces, aparte de las reacciones, y les contamos lo que estaba pasando recién. Llegó Sebastián Sichel, el presidente de Banco Estado, no nos quiso decir ninguna palabra sobre su salida. Lo que nos dijo es que él viene a una reunión con el presidente Sebastián Piñera, que la tenían pactada desde antes, pero no nos quiso confirmar si es que continúa o no en el Banco Estado. Mantuvo el silencio, recordando lo que fue su salida en el mes de junio del Ministerio de Desarrollo Social, donde vivimos una escena similar con Sebastián Sichel, en ese minuto era ministro de Desarrollo Social. Hubo más reacciones luego de esta reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera. Contarles un poco de esa reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera, el presidente había convocado para hablar sobre las listas de constituyentes, y en ese escenario se dio la salida de Mario Desbordes, la renuncia. Ayer tratamos también de hablar con el ministro Jaime Belolio para que nos confirmara este hecho a la hora de la ceremonia, pero bueno, el ministro se mantuvo hermético, los invito a escuchar parte de eso. Esta es una decisión que es del presidente, así que mañana nosotros vamos a conversar. Pero mañana vamos a tener la ceremonia de salida del ministro Desbordes. Como le digo, esto es algo que el presidente determina, así que mañana es algo que podemos confirmar o no, pero yo como vocero todavía no puedo confirmarles aquello. Bien, ahí estaba entonces Jaime Belolio. Estaba intenso la jornada de la moneda de Award, estamos tratando de coordinar acá el trabajo también con los equipos, así que nosotros nos continuamos esperando saber la hora de esta ceremonia de ajuste ministerial y saber también sobre el futuro de Sebastián Seychel, que como lo acabamos de informar, acaba de llegar acá al Palacio de la Moneda a una reunión con el presidente Sebastián Piñera, no quiso hablar de su salida, pero la información que nosotros manejamos es que el presidente había decidido que tanto Desbordes como Seychel, dos posibles cartas presidenciales de ERN, salieran durante la misma jornada. Así que nosotros aquí muy atentos a las actividades, a quien llega, a quien sale y a la confirmación de esta ceremonia, que nos decían que lo más probable es que fuera hoy, pero también otras fuentes nos señalaban que todavía estaba en manos del presidente Sebastián Piñera decidir sobre la ceremonia de ajuste ministerial. El otro punto importante es que hay posibilidades de que salgan otros integrantes del gobierno, esto para ser convencionales a constituyentes. El que más suena en este minuto es el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Vamos a ver si eso pasa ahora, pero todavía él tiene plazo para salir hasta antes del 11 de enero. Tabor. Sí, un día muy intenso que recién está partiendo ahí en el Palacio de la Moneda. ¿Se ha dicho algo respecto, Valentina, a la continuidad del ministro Cristian Monkiver, que también era uno de los nombres que estaba sobre la mesa, de que podría irse del gabinete para también asumir tareas en su partido? Me lo recordaste, Tabor, lo teníamos ahí pendiente. De hecho, en la mañana tuvo una actividad el ministro Cristian Monkiver, y ahí se refirió a este tema. Se había hablado mucho de su salida con la posibilidad de liderar Renovación Nacional, de ir a ordenar Renovación Nacional, pero lo que sabemos en los últimos días es que esa posibilidad no estaría corriendo. Vamos a escuchar lo que dijo el mismo ministro secretario general de la Presidencia esta mañana. Yo soy ministro hace rato y tengo cuerda para rato también. Hasta que el presidente diga lo contrario, siempre he dicho lo mismo. Estuve en el Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social, y ahora en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Bien intenso la pega ahí, así que hay harto que hacer. ¿Es posible su salida desde el día de hoy? No, 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 yo estoy... Imagínense, yo estoy aquí dando a conocer las claves únicas. No, la función mía, yo siempre lo he dicho, es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Aquí estamos, sacando la pega adelante. Y siempre y cuando se cuente con la confianza del presidente, que eso es, pues así son las reglas del juego. ¿Se quedan? Así es, así estamos. Ya, lo niegan, entonces. Se queda por ahora, pero igualmente siempre pueden haber justes en el equipo del presidente Sebastián Piñera, pero por ahora se queda Cristian Monqueber, la Secretaría General de la Presidencia, un ministerio clave porque coordina toda la labor legislativa del Congreso Nacional. Davor, nosotros aquí seguimos atentos. Cualquier novedad, obviamente, vamos a estar retomando el contacto. Sí, lo último, Valentina, ha habido algún trascendido de quién eventualmente podría asumir en el Ministerio de Defensa, que recordemos estuvo primero al mando de Alberto Espina durante casi dos años y luego a cargo de Mario Desbordes durante cuatro meses y solo 17 días. ¿Se prevé quién podría sucederlo? Algunos hablan de la posibilidad del subsecretario de Defensa, es algo que todavía no tenemos claro, pero por supuesto que es algo importante a la hora de definir esta ceremonia de ajuste, donde saldría Mario Desbordes y juraría el nuevo titular de la cartera de Defensa, Davor. Volvemos contigo más adelante al Palacio de la Moneda. Gracias, Valentina. Muy buen día. Muy bien, buen día. Bueno, y seguimos con este mismo tema. Vamos de inmediato hasta el Ministerio de Defensa y está la periodista Marían Basso, atenta a las actividades del ministro renunciado y a Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Marían? Muy buenos días. Hola, Davor. ¿Cómo estás? A diferencia de lo que nos contaba Valentina Reyes, acá en el Ministerio de Defensa no hemos visto mucho movimiento. Nosotros llegamos a eso de 10 para las 8 de la mañana, no hemos visto a los escoltas del ministro, no hemos visto a sus encargados de prensa y tampoco hemos visto al ministro de Defensa, Mario Desbordes. Nos soplaron por acá que tendría algunas actividades, eso sí, privadas en la mañana, seguramente, ¿no es cierto?, las despedidas, los protocolos clásicos que se hacen antes de un ajuste ministerial. Una renuncia que tú bien decías al inicio de estos despachos se dio ayer bien tarde, a eso de las 7 de la tarde, justo antes de una ceremonia de graduación en la escuela militar. Ahí se encontraba el titular de Defensa junto al presidente Sebastián Piñera y en esa misma ceremonia, un poco antes de que comenzara, los dos se reunieron privadamente y es ahí donde Mario Desbordes finalmente confirma al presidente Piñera su renuncia al cargo. Menos de 5 meses, tú también lo decías, fue la duración, lo que estuvo Mario Desbordes al mando del Ministerio de Defensa antes de dejar la cartera, pero desde que fue nombrado en julio de este año, como ministro de Defensa, se sabía que probablemente su estadía en el Ministerio de Defensa iba a ser breve, eso porque ya hace meses el nombre de Mario Desbordes suena como la eventual carta presidencial, la carta más segura presidencial para renovación nacional. Incluso hay varios parlamentarios que durante días firmaron una carta, le mandaron una carta a Mario Desbordes solicitándole que ya concretara pronto su renuncia para poder volver a liberar renovación nacional. Lo que no se sabía era cuándo y esa fecha ya se concretó, primero se hablaba de marzo, luego las primeras semanas de enero para la renuncia a Mario Desbordes, incluso fuentes de la moneda nos señalaron esta semana que iba a ser el próximo lunes, pero ayer finalmente se concreta esta renuncia, eso sí de palabra porque la renuncia formal debería darse las próximas horas en el Palacio de la Moneda con el ajuste ministerial. Posteriormente a la ceremonia que hablábamos en la escuela militar, hubo una cena en la casa del presidente Sebastián Piñera donde varios parlamentarios, también varios ministros se reunieron ahí. Ellos dijeron que hablaron más que nada de tema sanitario, pero claramente la renuncia del ministro de Defensa Mario Desbordes se tomó esa reunión. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que sucedieron después de esa junta en la casa del mandatario respecto de la renuncia de Mario Desbordes. Bueno, Mario está poniendo a disposición su capital político y desde Renovación se lo agradecemos de mucho corazón porque necesitamos que evidentemente esté acompañando a nuestros candidatos en el próximo año y que va a ser muy potente con respecto al tema electoral. Vamos a tener y tuvimos ahí también ciertas probables salidas de ministros, yo espero que ojalá algunos también puedan salir para constituyentes y en ese sentido creo que también es muy importante desearles lo mejor. Bueno, y entonces las palabras tras esta cena. ¿Cuáles son los desafíos ahora de Mario Desbordes? ¿Por qué deja la cartera de Defensa? Él lo ha señalado públicamente. El desafío es liderar Renovación Nacional y apoyar también a los candidatos que vayan a presentarse en las próximas elecciones municipales, pero también en las elecciones convencionales constituyentes para la convención constitucional que se van a dar el próximo mes de abril. E incluso la semana pasada el propio Mario Desbordes se reunió con los eventuales candidatos presidenciales de la UDI, con Evelyn Matei y también con Joaquín Lavín para acordar una especie de fair play y entre los tres acordaron que van a apoyar las candidaturas de Chile Vamos que vayan a estas dos elecciones. ¿Qué va a pasar al interior del partido? Eso es otro punto también porque a pesar de que Mario Desbordes suena como la principal carta presidencial de Renovación Nacional, hay varios dentro del partido. La disidencia de R.N. que prefiere elecciones internas, que prefiere que haya una primaria interna para que puedan competir también con Mario Desbordes. Eso es lo que vamos a ver, si concita todo el apoyo de Renovación Nacional o si finalmente la carrera por ser la carta presidencial de Renovación Nacional va a ser un poco más compleja. Nosotros nos quedamos acá en el Ministerio de Defensa ahora esperando la llegada del ministro Mario Desbordes para tener alguna de sus primeras impresiones que desde el día de ayer no habla respecto de su renuncia. Sí, estamos atentos también a ver si es que desde ahí mismo, desde ese ministerio podría salir su sucesor, porque recordemos que hay dos subsecretarios, el exdiputado Alfonso Vargas y el exalmirante Cristian de la Maza que a lo mejor eventualmente podrían asumir el Ministerio de Defensa si es que así lo determina el presidente Sebastián Piñera. Volvemos más adelante contigo ahí al centro de Santiago, está frente al Palacio de la Moneda, así que va a ser una cuadra con mucha noticia durante esta mañana. Gracias, Mariana.